Muy buenas, acaba de salir el remake de este famoso juego de puzles que, como toda la serie de Myst, debería ser bastante complicado. Empiezo Riven. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Take care, my friend. Gracias. 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 Apesurarme a implementar este nuevo parche antes de que sea demasiado tarde. Solo espero que mis teorías actualizadas sean acertadas. 16 del 6 del 87. Correcciones de Riven completadas, aún quedan pendientes algunos ajustes menores. Pero las correcciones básicas ya están implementadas y debería funcionar. Algo no está bien. Estuve monitoreando los instrumentos por varias horas, pero hasta ahora no observé ningún cambio. Es posible que haya cometido un error. Aunque comparé mi entrada con mis anotaciones previas y no encuentro diferencia. Hace casi tres días que no duermo, así que es posible que haya pasado el error. Sí, en cambio, el error se halla en mis conjeturas fundamentales. Quizá después de un corto descanso pueda analizarlo mejor. Vale, yo creo que iré leyendo esto poco a poco porque... Escape para abrir el menú. Vale, tenemos el menú de guardar. Vale. Supone que debería ir por aquí. Pero no va a ser tan fácil, ¿verdad? Vale. No iba a ser tan fácil. Me imagino que habrá que abrir esa puerta de alguna manera. ¿De aquí? No puedo coger eso. ¿Por qué? Mira. No. ¿De qué sirve ponerle una cadena si se puede descolgar la puerta fácilmente? Vale. Eso es el interior. Es este interior. O sea, yo he mirado a través de... ...de este sitio, ¿no? Aquí hay una... ...hay otra aquí. Y hay una puerta... ...y aquí hay otra puerta. Usa X para tomar una foto. Puedes acceder a las fotos a través del menú, a ver. Tomas una captura. Ajá. Y aquí puedo poner notas. Vale. Eso me viene muy bien. En este tipo de juego me viene muy bien poder hacer capturas y anotaciones. Poder anotar lo que tú quieras. Vale. Eso servirá para más adelante. Aquí hay otro. ¡Captura! ¡Captura! Aquí hay otro. ¡Captura! Está toda. Está por aquí. Un plie de ahí. Un plie de ahí. Aquí Vale, pues no hay más No hay otro sitio donde ir Hay un botón Había una sola entrada Y se mueve una posición hacia la izquierda Y aquí A ver Vale Vale, ya veo como es esto Hay que ir moviendo de posición Otra Hasta ubicar la entrada en este punto Aquí está Vale Hay dos entradas A esta Y esta Esta Pero están cerradas Esta por ejemplo está cerrada Vale, voy a darle dos veces otra vez al botón Una de... Claro Pero si le doy dos La entrada aparecería aquí O no Ahí está Y ahora tengo esta abierta Y vale, ya veo Ya veo Lo que he hecho es Antes Si le doy aquí El vapor se sale por arriba Si le doy aquí Ahora el vapor Sale por esta tubería Y ya sé que tubería es Y otro botón Ah, eso lo miro después Quiero mirar primero La tubería Esta es la tubería Que baja por aquí ¿Qué es esa? Ah, y ahora hay vapor En las máquinas Hay que poner un código Un código enorme Vale No he hecho nada Lo único que he hecho Es activar esta máquina Con el vapor Pero sin el código No sirve de nada Ahora Tendría que entrar por aquí Y mover esta puerta Hasta No, pero moverlo Desde aquí Espera, espera Que aquí hay una palanca Vale He abierto una de las puertas Ajá Creo que he abierto esta puerta Y aquí hay otra palanca Que abrirá otra de las puertas Esa Y ese es el puente Que me lleva donde yo quería Vale Pero primero Vale No sé qué he hecho Pero bueno Toma Uy Ay, 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 ay Es que no puedo salir Esto que es un ascensor ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? No Ya empezamos con la cosa rara Es que Tanto este juego Como los Mist Tienen cosas rarísimas Vale ¿Qué? ¿A dónde me llevas? Si He cargado lo que sea. He cargado lo que sea. He cargado lo que sea. Será para cambiar de orientación, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? No sé qué hay que hacer. Ah, hay que colocar eso aquí. Vale, ya sé lo que hay que hacer. El siguiente tramo de escalera. ¿Por qué? Este no se mueve, ¿verdad? Sí, se mueven los dos. Pues a lo mejor hay que llegar a los dos sitios. Esta puede ser la salida. Porque entré en un sitio parecido. Pero a lo mejor antes... Ah, y este también es igual. Vale, pero está al revés. Está al revés. Esa al revés. ¡Ah! o no no, no, no estaba al revés estaba bien antes estaba bien la bola esa va boca abajo ah, espera, porque aquí ah, no ah, vale, de aquí fui he vuelto otra vez al principio he vuelto otra vez, vale vale, o sea que esto me hace de guía para colocar donde están los demás ese por ejemplo habría que colocarlo aquí al revés, este sí está al revés pero no llego todos son iguales todos tienen esta cosa no sé no sé qué estoy haciendo realmente y no sé para qué lo estoy haciendo no sé si puedo volver tampoco todos están a no ser no no hay un botón no, no llega ninguno no sé no 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 Dime que puedo volver Que si no Si, puedo volver Dime que puedo volver Menos mal Porque no tenía ni idea De que estaba haciendo Vale, pero Ahora sé que hay una puerta más abierta Entonces podría Ese puerto a dar vueltas otra vez Aquí está Por aquí escapó Ah, no No, no, no Bueno Activando el El vapor A ver La puerta Sigue cerrada Sigue cerrada Sigue cerrada Tengo que encontrar La combinación correcta Donde una de las puertas Yo pueda entrar Y la otra Esté en el lugar Donde todavía no ha entrado Claro Claro Pero es que Tiene que ser Una de las entradas Este no Este tampoco Aquí ya lo he hecho Pues a lo mejor No es desde esta entrada A ver Yo donde quiero entrar Es Ahí Bien Si le doy una vez al botón Esta puerta Se quedará aquí Y esta se quedará Aquí Ah, vale Vale Ahora tengo que salir Tengo que volver al principio Tengo que ir Eh, sí Por aquí Ahora sí Vale Todos estos símbolos Son los mismos Que estaba en la En la esfera ¿Verdad? Sí Son los mismos Puedo leer un poquillo más No sé si esto Se irá escribiendo A la vez que yo voy avanzando No sé 18 del 6 del 87 Éxito Parece que las reparaciones Funcionaron después de todo La imagen de entrada Se volvió notablemente Más clara Y aunque es imposible Saberlo con toda certeza La isla La isla parece haberse tranquilizado Solo unas semanas más De trabajo Y debería ser libre Al fin Para ir allí Por mi cuenta E intentar Traer de vuelta A Catherine Los últimos 8 meses Los últimos 8 meses Me dejaron muy poco tiempo Para idear una estrategia Para sacarla de allí No hubo señales de ella En todo ese tiempo Solo espero que No Tengo que suponer Que está bien Y no dejar que mis Temores Socaven mis esfuerzos 19 del 6 del 87 No creé La era de Riven A diferencia de mi padre Jamás me jacté De tener tal poder Y aún así El futuro de todos Los habitantes Cayó en mis manos Hasta ahora Logré anticiparme A los problemas La isla Parece seguir estable Y quisiera Creer que salvea Un mundo Al borde de la muerte Pero las vidas De todas esas personas No pueden depender Para siempre De mis teorías Debo sacar A todo el mundo Derriben lo antes posible Ahora el problema Es Gen Ese es el Que se supone Que tenemos Que atrapar Dentro del libro Jamás podré Pero claro El libro no los han robado Así que No podemos atrapar A este hombre Dentro del libro Jamás podré Rescatar a Catherine Y trasladar A los isleños Si sigue siendo El mismo hombre De siempre No lo he visto En más de 30 años Pero Dada su historia Debo suponer Que sigue siendo Una amenaza Su misión Miope Para restaurar La civilización En ni O ni Solo ni será Ha dejado Al borde De la extinción A demasiadas Culturas inocentes Un patrón Que sin dudas Continuará Si alguna vez Lograra escapar De los confines De Riven Ahora Por más de 3 décadas El universo Ha estado a salvo De su influencia Corruptiva Porque nadie Logró abandonar Esa era Condenada Y el último libro De vinculación Para salir de Riven Desapareció En la fisura estelar Cuando regresé A Mist Esa era nuestra intención Dejar atrapado A mi padre En Riven Eliminando Todos los vínculos Existentes Con otros mundos Y como las bibliotecas Que contienen Los vastos Y complejos Conocimientos Para construir Libros De vinculación Solo se hallan En las ruinas De Ni Se quedaría Atrapado allí Por el resto De su vida Sin poder acceder A los incontables Mundos Que habría invadido Logramos nuestro cometido Pero la situación No se desarrolló Como esperábamos Y aunque la culpa Fue desvaneciéndose Con el paso De los años La angustia Por mi rol En los acontecimientos Jamás me abandonó En ese momento Todo parecía muy claro No podíamos permitir Que Gen Siguiera transitando Aquel camino De destrucción Pero jamás desee Que los habitantes Inocentes de Riven Que habían sufrido Demasiado Fueran quienes Tuvieran que pagar El precio Pero basta De arrepentimientos Obsesionarte con el pasado Es morir en el presente Y la situación No es la misma Que en aquel entonces Aún no incluí En la ecuación El conocimiento Que adquirí Desde ese momento Dejemos el resto Para un poco más tarde Antes de entrar aquí Voy a bajar Ahí está La esfera Girando Sí Vale Ahí está La tubería De vapor Y esa parte La hemos Ah, ¿puedo bajar por aquí? Sí Esta parte La habíamos visto Desde ahí arriba Vale Ya empezó Máquina rara Hay cámara Y está la puerta Que se supone Que tengo que abrir No hace nada Vale No hace nada No hace nada Entra Esa isla Y Ah, y esto es lo mismo De antes El vapor se está Escapando por arriba Y si esto giro Llegará hasta aquí El vapor Y bajará El puente Oh, qué mal rollo Adiós puente Vale Era demasiado fácil Por ahí Por ahí Vale Vale A ver Otro libro Ah, y me va a llevar A otro sitio Que los bits Son así Encuentras un libro Y seguramente Me va a llevar A otra parte Y tengo que hacer Algo en ese otro sitio O no No me lleve No No, está desactivado El libro Está desactivado Vale Pues no sé qué hacer Entonces No sé No sé qué tendrán que ver No veo que me den ninguna pista Sobre resolver algún puzzle Volver no se puede, ¿verdad? Aquí no hace nada Esto sí, la clave no sirve Ahí ya hemos estado Ahí está la silla No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede, no se puede Le doy aquí al botón Pero claro, yo ya he estado en todas partes No se puede, no se puede, no se puede No se si me faltará No creo que sea mirar por aquí No se puede, 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 no se puede Vale, la silla no hace nada. Ah, se abre la puerta. Mira, mira. Se está abriendo. Y esta también. Ya está abierta. Y esto sube y baja un puente. Decía yo, es que no hace nada. Sí. Vale, ha abierto dos puertas. Pero... ¿Cuál es la otra puerta? No sé qué otra puerta había sin abrir. Ajá. Ajá. Vale. El que me robó el libro escapó por aquí. Ay, no puedo guardar la partida. ¿Por qué? Ahora sí. Espalga. ¡No puedo guardar la partida! ¡Sécuta! Ay, no puedo guardar la partida! No puedo, ahora No puedo, ahora